Por videos como este, he seguido y aclamado por millones de personas a nivel mundial. Su humor refleja la rica mezcla de sus culturas. La dominicana, puertorriqueña y norteamericana. Es un hombre humano hispano que ha venido a los Estados Unidos buscando el sueño, el sueño de progresar, de llevar adelante su familia. ¿En qué momento viene esa transición de LeJuan James? Ese no es tu nombre de pila, ¿no? No, no, mi nombre es Juan Atílez, pero reconocido como LeJuan James, como el baloncelista que jugó en Miami por varios años y ahora está en Cleveland, LeBron James. Y pues he corrido con eso desde el empezar de que empecé en las redes sociales. Llevo esperando todo el verano por este momento. Las vivencias con su familia son la inspiración para sus divertidos videos. Mi mamá, mi papá, mi tío, mis abuelos, todo lo que yo hago me ha pasado a mí, como tú mismo dijiste, te ha pasado a ti también. Y ese es el punto que a mí me gusta que la gente entienda que es todo más de realidad. En Instagram tiene casi dos millones de seguidores y en Facebook sus videos pueden ser vistos por 13 millones de personas. Por eso grabarlos es su trabajo a tiempo completo. ¿Cómo se puede hacer plata con las redes sociales? Hay mucha gente que le está viendo ahorita a muchos jóvenes que están en su casa diciendo, wow, me hace falta comprar un par de tenis. ¿Cómo lo hago? Y hacer mucho dinero. Sí, sí, es una forma de trabajo. Mucha gente no entiende eso. Pero tienes que tratarlo como un negocio. Para mí, todo lo que yo hago, no tan solo porque es mi negocio, pero mi creencia es que yo lo mantengo todo familiar. Su novia es de Santa Cruz y también es youtuber. Y cuando no la vemos en un video es porque está detrás de las cámaras. Sin ella no hay lejuan James, se lo digo a todo el mundo. Él es un joven visionario y su fama lo llevó a acodiarse el año pasado con los vellos de la revista People en español. Pero su prioridad siempre ha sido su familia. Mis padres han hecho mucho para mis abuelos. Este es uno de sus videos más vistos. Captó el emocionante y emotivo momento en el que le presentó a sus padres, que llevan 33 años de feliz matrimonio, la casa que les compró en Kissimmee, en el centro de la Florida, muy cerca del parque de atracciones Disney, donde trabajó su madre. Yo le dije, mami y papi, se mudan. Ellos están enfrentando en el momento y le dije, díganle a su landlord que se van a mudar, no me pregunten más nada. Ellos jamás nunca se imaginaban que iba a ser la casa que Dios me dio la bendición de poder brindarle a ellos. Y ha sido un momento que me lo voy a recordar para el resto de mi vida. Juntos lloraron por este sueño, convertido en realidad. Como dice el mandamiento, ahora a tu madre, a tu madre, no por lo material, sino por lo sentimental. Lejuan es el mayor de tres hijos. ¡Mamé! ¡Mamé! ¿Qué buñe es esa? ¿Qué tanto como sea? Y su madre también es famosa en las redes. Miren algunos de los videos que ha protagonizado. Acabó la botella. Mami, no está viendo, no le queda nada. ¿Qué te estoy diciendo que le queda? ¿Qué te estoy diciendo que le queda para el bañete cinco veces más con esto? Nosotros todos los días hasta besamos las paredes y le damos gracias a Dios. Porque ver que un hijo, que es una juventud de hoy, le pase por su mente, regalarle un techo a sus padres, de la forma que él lo ha dado, él lo da como que nosotros somos los hijos chiquitos y él es el papá que está vio y no quiere dejar asegurado. Desde un principio sus padres aceptaron lo que para entonces eran ideas locas, hacer videos para internet y compartirlos con millones de desconocidos. Gracias a Dios tomó una decisión que yo la apoyé y le dije siempre, Juan, sí, hacia adelante, sí, eso es lo que tú quieres. A Carlita Ortiz, su abuela, también le dedica todo el éxito alcanzado. Mi abuela que fue al descanse murió de cáncer, de cerebro, y yo sé que ella estuviera bastante orgullosa de mí. Y no se ha olvidado de sus familiares en Puerto Rico. Puerto Rico ha sido devastado por la huracán María. Tras el paso del devastador huracán María, comparte este video en el que anunció que junto a una entidad benéfica, recaudará fondos para los damnificados. Porque para él, su trabajo en las redes está incompleto, si no ayuda a los suyos. Le Juan, es un ejemplo a seguir, se siente muy orgulloso de su herencia hispana, de tener lo mejor de los dos mundos. En Orlando, Florida, yo soy Tony de Andrades, regreso al estudio. ¡Qué bien! ¡Qué linda historia, Tony! Felicidades a Le Juan James, que nos hace reír muchísimo. Hoy nos hizo llorar con esta historia y recordé el momento cuando le regalé esa casa. Y por eso son las razones, ¿no? Por eso trabajamos tanto, por eso nuestros padres sacrifican tanto para darle esos momentos inolvidables y esos detalles a los padres de uno. Te mandamos un fuerte abrazo, Le Juan James. Nos haces reír a carcajadas en las redes sociales y definitivamente que eres una gran persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.